Va el segundo Pachabingo, cuyo destino va a ser apoyar a la nutrición infantil y con un aditivo nuevo que es la posibilidad de que los chicos que participan en la fiesta nacional de estudiantes con la presentación de carrozas puedan comercializar y vamos a asistirlos a ellos con una porción de lo que ellos vendan para que sea destinado por supuesto a la carroza y fondear la carroza con un proyecto. Básicamente el racional es que el esfuerzo de los chicos se vea arrodondado en el proyecto que están por llevar adelante. ¿Tuvo buena aceptación el Pachabingo? Por supuesto que era un producto nuevo que se estaba alargando y creo que en nuestro análisis es que ha sido para ser un producto nuevo ha tenido una buena aceptación el punto uno. El Pachabingo 2 creo que va a llevar mucho más adelante la comercialización y va a penetrar mucho más en todos los jujeños. La intención es alargarlo la primera semana de agosto, estamos alistando motor y estamos en gatera para así hacerlo, nos quedan algunas definiciones desde el punto de vista operativo, pero todo lo que es, si se quiere, sistema operativo de sorteo y de estructura orgánica del proceso del juego ya está definido. Podemos adelantar que hemos decidido aumentar los premios, así que vamos a llevar los premios más arriba. ¿Cuál es el Pachabingo 2?